¡Hola, hola amigos! ¿Qué les parece si me acompañan a hacer unos deliciosos panes rellenos de frijoles molidos con chile? ¡Comenzamos! Me acompañan a hacer unos deliciosos panes rellenos de frijoles. Lo que vamos a ocupar para nuestros panes es lo siguiente, 3 tazas de harina, todo uso, 3 tazas. Vamos a estar ocupando por aquí también, una taza o un cuarto de agua tibia, porque yo voy a estar ocupando lo que es levadura seca. De este tipo de levadura es la que voy a estar ocupando, levadura activa seca, que la vamos a activar con 2 cucharadas de azúcar, y ahí tengo una cucharada, más una hacen 2, y aquí también vamos a estar poniendo una cucharada de levadura, una cucharada. Y la vamos a activar, reservamos por ahí, y también vamos a estar ocupando lo que serían de margarina, 2 cucharadas. Aquí le vamos a cortar, aquí vienen marcadas 1, 2, aquí le cortamos y es lo que vamos a estar ocupando. También vamos a necesitar media cucharada de sal, y las 2 cucharadas de mantequilla, margarina o manteca, lo que usted tenga a la mano. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Vamos a medir nuestras 3 tazas de harina. Una. Dos. 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 Y tres. Tres tazas de harina. Aquí, en la harina vamos a poner lo que sería, las dos cucharadas de grasa. La grasa la que usted quiera. Yo voy a estar ocupando manteca. Y le vamos a poner, la media cucharadita de sal, así en las orillas. Y ahora lo que vamos a continuar haciendo es lo siguiente. Nuestra levadura ya se está activando. Ya cuando la levadura empieza a sacar esa burbujita, quiere decir que nuestra levadura está viva. Ya aquí, lo que vamos a pasar a hacer es lo siguiente. Con nuestras manos bien lavadas, vamos a venir, y vamos a agregar, nuestro fermento. Aquí. Esta la puede trabajar en la mesa. Yo por lo general la trabajo en la mesa, pero como es poquita la vamos a trabajar aquí. Una taza, un cuarto de agua, más lo que estamos necesitando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora lo único que vamos a hacer es venir y vamos a amasar. Vamos a amasar durante un tiempo de unos 7 a 8 minutos. ¿Por qué tan poquito tiempo, Mari? Porque como ustedes pueden ver, es poquita la masa. Ella sola nos va a ir dando el punto a medida que nosotros vayamos amasando. He mezclado los ingredientes. Lo que voy a pasar a hacer es que voy a levantar aquí, con este mismo trapito voy a terminar de limpiar, y esta masa la traigo para acá. Si usted quiere aprender a hacer pan francés o pan de amasado, esta es la masa correcta. ¿Por qué? Porque aquí va a poner en práctica la forma de amasar. Esto lo vamos a hacer durante aproximadamente 5 a 7 minutos. Usted va a ir sintiendo como la masa le va a ir dando el punto. Esta también la puede golpear, porque acuérdense que es masa de crecimiento. y la levadura lo que hace es que activa el gluten. Los golpecitos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir activando el gluten. ¿Cuándo voy a saber que mi masa ya está? Cuando la masa despegue de mis manos y despegue de la mesa. Esta masa va a estar rápido porque como ustedes pueden ver, es un poquito. son aproximadamente 12 onzas o 370 y 4 o 75 gramos. La continúo amasando una vez que ya despegue de mis manos ya está lista para que la trabajemos. La trabajemos. Y ya está lista para que la trabajemos. ¿Qué es lo rico de estos panes? Que usted le va a poder poner a su esposo, a sus niños, a usted misma con un cafecito para cuando se va a comer. Para cuando se vaya al trabajo o en la tarde que se le antoje algo. Aquí va a tener estos pancitos con frijolitos listos de calentar o así fríos, comerlos y disfrutarlos. y bueno, y bueno pues amigos, una vez que nuestra masa ya no se nos pegue en las manos, ¿qué vamos a pasar a hacer ahora? La vamos a poner, la podemos dejar aquí con un poquito de harina envuelta en plástico y si usted la trabaja de diferente manera, entonces viene, agarra un bol, si usted quiere, le pone un poquito de aceite y si no la pone solo así, la tapa por 10 minutos, la dejamos reposando para luego venir y empezar a hacer nuestros pancitos rellenos de frijolos. Nuestra masa se encuentra reposando y ya tenemos nuestros frijolitos licuados y los cubrimos a un punto donde nuestros frijolitos quedan duros como que fueran para rellenos de empanada. Entonces ahora vamos a venir, esperamos que pasen los 10 minutos para venir y empezar a hacer nuestros deliciosos panos rellenos de frijoles, aunque usted los pueda hacer rellenos de lo que usted desea. Con los 10 minutos ya nuestra masa se encuentra así como ustedes pueden ver. Ahora vamos a empezar a cortar las porciones al tamaño deseado para venir y hacer nuestros panes rellenos de frijolitos. Vamos a sacar pequeñas porciones, ya por aquí tengo mi lata engrasada y aquí vamos a ocupar el rodillo, una cuchara y los frijolitos que vamos a ocupar para el relleno. Vamos a venir y vamos a cortar el tamaño el que usted desee. Los quiere grandes, los quiere pequeños, medianos, como a usted mejor le parezca. Lo vamos a cortar y luego vamos a venir y vamos a bolear. Un poquitito de harina en la mesa, poquito, no mucho, poquito, solo para trabajar nuestra masa. Y ahora vamos a empezar y vamos a agarrar uno por uno. Vamos a rociarlo muy bien. Vamos a empezar a bolear. Una vez que ya los tenemos boleados los vamos a ir reservando uno a uno. ¿Por qué? Porque luego vamos a venir y vamos a ocupar el rodillo. Continúo. Termino de boleados, lo que vamos a pasar a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar nuestro rodillo a empezar a hacer una pequeña tortilla. Que no quede ni muy grueso ni muy delgado. Entonces aquí vamos a venir y le vamos a poner los frijolitos. el relleno la cantidad que usted desee. Que se le sienta. Cuando usted le den la mordida que se le sienta. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que el relleno lo vamos a dejar ahí en medio y aquí le vamos a luego aquí vamos a envolver y aquí le vamos a dar una pequeña vuelta. tratando de que esta parte donde hemos unido quede hacia abajo en la lata. Al ponerlo esto va a quedar al ponerlo aquí en la lata la parte donde hemos unido va a quedar aquí abajo. Y vamos a ir así haciendo todos los pan relleno de frijol. Vamos a hacer uno más. hacemos una tortilla le ponemos los frijoles como ustedes pueden ver los frijoles los frijoles no me han quedado sueltos sino que han quedado como para relleno y aquí lo cierro aquí vengo y lo paso aquí y aquí donde uní es la parte que va a quedar hacia abajo y así y así voy a ir con todo hasta terminarlo ya llevamos dos pancitos y así voy a ir con los demás los termino de hacer y continuamos pueden ver me salieron solo para ocho pancitos María ya no tengo relleno que hago usted no se preocupe usted invente y usted lo puede hacer de cualquier otro relleno y aquí le voy a dar un pequeño un pequeño por si le llegara a servir las manos las tengo con frijoles que no deben de estar así pero ustedes lo comprenderán le voy a hacer un pequeño una pequeña demostración para que me puede servir esta masa la vamos a hacer a lo largo y esto si tenemos que tratar de que esté todo parejo y aquí ya que la tenemos así a lo largo y que estamos seguros porque todo está parejo vamos a venir y vamos a poner esto para acá y esto para acá y este no lo vamos a rellenar de nada lo vamos a dejar así a lo largo porque este pan le va a servir para que usted lo rellene o lo haga para los famosos panes matadinos lo hacemos a lo largo lo hacemos a lo largo luego venimos y aquí enrollamos esta parte para acá y esta parte y esta parte para acá estos eran unos panes que en las escuelas los vendían rellenos de repollo o carne de soya y los señores los mandaban en una cosa como en un como en un canasto caliente y ahí los ponían como en una olla caliente con fuego y ahí los ponían y se tostaban entonces de aquí vamos a sacar que esto también esta masa para eso les puede servir ahora que ya tenemos nuestro pan listo que vamos a hacer los pancitos ya con frijolitos listos los pancitos que hicimos para los matadinos los vamos a poner aquí a un ladito trate de que todo quede parejo para que cuando crezca usted lo pueda abrir bien y este lo vamos a poner para acá estos cuatro de aquí tienen frijoles estos cuatro de aquí tienen frijoles y estos son para hacer unos panes mataniños que usted los va a poder rellenar con lo que usted desee que vamos a hacer ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar en crecimiento en un lugar calientito si es posible le pone un plástico o lo deja solo así los vamos a dejar crecer durante una hora aproximadamente luego venimos y los horneamos continuamos ha tenido una hora en crecimiento ya nuestro pan se encuentra así que vamos a hacer ahora vamos a venir y lo vamos a llevar al horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados lo llevamos durante 20 minutos lo horneamos y ya que esté listo y que haya tomado un color dorado lo sacamos lo metemos arriba de en medio durante 20 minutos y continuamos nuestro pan ya se encuentra así nos preparamos para sacarlo y disfrutarlo continuamos minutos exactos después me preparo a sacar el pan que ya nos ha quedado de esta manera con un color muy precioso como ustedes pueden ver estos son los panes rellenos con frijolitos y estos son los panes que vamos a hacer para hacer los panes mataniños ahorita venimos y los disfrutamos con frijoles de esta manera nos han quedado como ustedes pueden ver unos ricos pancitos bien rellenitos de frijoles aquí ustedes pueden poner quesito crema o lo que se le antoje o simplemente comérselos así para disfrutarlos en una tarde mire que delito o lo puede poner para su esposo para usted para sus niños para la hora de llevar su refrigerio al trabajo y lo que les decía de esta manera también hice los panes mataniños que con estos panes son muy famosos allá en el salvador porque estos son los que uno comía en la escuela ahorita vamos a preparar uno para que usted más o menos tenga la idea de cómo era que nosotros los disfrutamos recuerda cuando salíamos de la escuela lo que los señores vendían era lo siguiente este pan lo abrían por la mitad como ustedes pueden ver está huequito y aquí le ponían el famoso repollo con mayonesa y así preparaban los panes a los que le decían mataniños que eran simplemente unos panes con repollo y con mortadela no tengo mortadela pero tengo jamón esta es solo una idea de cómo se preparaba y de esta manera dígame si no se acuerda que uno era feliz cuando uno salía de la escuela y compraba un fruxi y un pancito y así era como ya lo vendía estos eran los panes de la escuela que la mayoría de nosotros comíamos a la salida espero que le guste la receta aquí tienen dos opciones unos ricos pancitos con frijoles que aquí como ustedes pueden ver aquí se les está saliendo el frijolito y si no les quiere poner frijoles usted los puede hacer de la otra forma que les enseñé y ya puede hacer unos ricos pancitos rellenos espero que le guste la receta que se suscriban al canal y hasta la próxima se les quiere bendiciones bye sin antes darle la respectiva probadita y recordar viejos tiempos se les quiere bendiciones y hasta la próxima